Mira, ya tu sabes, ya tu sabes Ok, hip hop Michael, Michael, sube Súbelo un poquito, súbelo un poquito El número uno Ok, hip hop Raider, que bola Aquí se reporta, ya tu sabes El mejor MC de Guinea Ecuatorial El número uno Barriendo la competencia esa de mierda Nando Trink Pa' todos los que me envían, tu sabes De pa' todos vosotros Hip hop Pa' que vayan pa' la pinga, oíste Los que van criticándome y hablando mal de mí No es basura, negro, esto es hip hop on the ground Pa' la calle, pa' mi gente A mi Guinea Ecuatorial Pa' mi mala voz El rey ha vuelto Dale, escucha, escucha mi mierda Dale, abre la puerta Deja que me meta en tu conciencia Hacer esto muy fácil, no hace falta mucha ciencia Hip hop on the ground Nota la presencia MC licenciado, estoy en plena adolescencia ¿Quién tú contra mí? Eso es imposible Te juro, me corto la vena Si es que lo consigues Lo desnudo suena triste Así que Suelta el micrófono y cuenta chiste En eso sí te viste Cabrones, sin nada que hacer Pues hablan mal de mí Muchos quieren ser rivales Y no pueden contra mí Me siento como Michael Jackson Me llaman el King Aunque muera como Michael Seguiré llamado King Como Luther King Tengo un sueño Ser tu pesadilla El fantasma que te acecha cada noche, cada día No, no, no rapeas bien, man Muchos me decían Son los mismos que escuchan mis temas Y roban mis rimas Te dedico esta canción De todo corazón Y espero que te vaya pa' la pinga La rechaza invitación La hice con amor Diseñada pa' que vaya pa' la pinga Te dedico esta canción De todo corazón Y espero que te vaya pa' la pinga No, no, no rapeas invitación La hice con amor Diseñada pa' que vaya pa' la pinga Oye, oye Llámame en nombre Pero no te acostumbres Critica lo que quieras Pero de mí no te burles Sé lo que soy Y el rapero que ahora mola Y si no te gusta lo que digo Chúpame la polla Así de simple competencia Para mí no existe No Leíste ese primero negro Desapareciste Sobre el yo no me coloco yo Dicen que estoy loco yo Pero como yo No habrá otro no Son mucha la gente Que eres la que me visite A mí la muerte Mi nombre no se borra Ni en papeles ni en sus mientes Ustedes son visita Yo aquí soy residente ¿Sabes qué significa? Que estoy aquí para siempre Si digo que mal hago es mío No es porque lo digo Es que en todas partes Tengo fans Les gusta mi estilo Y aquellos que me odian Por favor pónganse en fila Aquí tienen el tema Y ahora vayan pa' la pinga Te le digo esta canción De todo corazón Y espero que te vaya pa' la pinga Yo rechazé invitación La hice con amor Diseñada pa' que vaya pa' la pinga Te le digo esta canción De todo corazón Y espero que te vaya pa' la pinga Yo rechazé invitación La hice con amor Diseñada pa' que vaya pa' la pinga Can't nobody take my shot, can't nobody stop me now, oh no, I got to keep on moving Can't nobody take my shot, can't nobody hold me down, oh no, I got to keep on moving Te dedico esta canción de todo corazón y espero que te vaya pa' la pinga, no rechazé invitación, la hice con amor diseñada pa' que vaya pa' la pinga Muchos me dijeron que en el corazón de África nacería un héroe cultural, un héroe nacional, un héroe que destruiría las barreras entre la fantasía y la irrealidad Un héroe que se conocería como el líder de la revolución, el líder de la nación, que con su música atraería a verdaderos soldados y al mismo tiempo enemigos Enemigos que regresarían por verlo caer, por verlo desaparecer, enemigos que imitaría su estilo original Tanto como cantante, rapero, productor y algunas veces escritor, pero con el apoyo de sus fieles seguidores Este héroe de la nacionalidad ecuatorguiniana destruirá todas las barreras, los obstáculos, las trampas construidas por los elementos antirevolucionarios Música es la muestra de un crecer artístico, que aunque muchos duden y renuncie a creer, brillará, brillará como el sol en la mañana y como la luna en la noche Este héroe, este es nuestro héroe, este es nuestro héroe, brillará, crecerá, nos representará, nos representará Si señores y señoras, este héroe es nuestro y nos representará para siempre, aunque a muchos no les guste Gracias por ver el video